Comienza SoulTown con Amadia Gakpo. Somos 935, yo soy Kane, yo soy Endika, yo soy Solis. Yo ninguna, o sea, no tenemos ninguna esperanza. Nunca hemos tenido tampoco muchas expectativas. Y ahora lo que te digo, ahora es cuando yo hablo de mí, personalmente estoy disfrutando mucho más. Sí, estamos disfrutando mucho más porque ya como que todo deja fluir, todo más porque te suena más. No me fío, si Dios está contigo, no estará conmigo esperando la uva. Primero porque lo que rapeamos no va enfocado a la gente que llena las salas. Somos unos tíos de 35 años, no encajamos con el canon estético que es lo que vende ahora, no sacamos muchos vídeos, no nos hacemos muchas fotos. No estamos dentro de ese círculo, o que ahora estamos entrando un poco más, pero tenemos claro que no encajamos con el público que llena salas, que compra cosas y que te hace estar ahí en ese estatus, pero lo que dices, tenemos el respeto del resto del gremio, tanto de los vieja escuela como de la gente nueva, que eso está guay, ¿sabes? Porque la peña que lleva muchísimos años nos conoce o tenemos una cierta lista con ellos y con los nuevos también, estamos ahí en ese limbo. Pero no entramos en tendencias, no entramos en las noticias de los medios, no... Bueno, somos un grupo de barrio y seguiremos siendo un grupo de barrio. Tus tonterías déjalas para luego, que patoses son novato, yo he inventado este juego. Solo pienso en delinquir y contarnos tan lejos, o que no me diga a mí cuándo os tiene el careo. Muy poca gente está sabiendo envejecer bien, pero bueno, es normal. En el lado del público envejece mal porque la música que están haciendo la gente que lleva mucho tiempo no me gusta, me ha dejado de gustar. O sea, Menostote, que es la persona que mejor ha envejecido y que llevando toda la vida sigue siendo el número uno, o sea, ahora mismo le doy un repaso a todos los nuevos, Menostote, lo demás están envejeciendo mal. Pero como artista lo entiendo, y como que como artista entiendo ese cambio. Porque hay grupos como es FDK que llevan 25 años haciendo canciones, o sea, yo llevo 15 y no me imagino cuando lleve 25, es imposible hablar de lo mismo, estar utilizando los mismos ritmos, el mismo método, tienen que cambiar, que si hoy lleva otro 25 años, es normal que no te esté dando lo de genio, solo de vicios y virtudes. Aunque el público, que éramos eso, claro, vale, y como esos ejemplos que te he puesto los dos más grandes, FDK y violadores, pues todos los demás van pasando los años y te cansas de hacer el mismo método y pruebas cosas nuevas como artista, y les entiendo, pero el público demanda otra cosa, y entonces vienen nuevas generaciones haciendo cosas mejores. Yo creo que es consumidor de todo. Claro, yo creo que consume algo de rap, pero no sabe nada de la cultura ni le importa, vamos. Y es tan efímero, es tan efímero todo, que es imposible. Los chavales de 17 años escuchan rap mucho, pero luego ya se meten en el mundo laboral, se meten en relaciones sentimentales, eso va apartando esa pasión por el rap, y lo van dejando. Nosotros que venimos de otra movida, lo has llevado el rap con tus nuevas novias, con tus nuevos trabajos, con tu nuevo mundo, vas conociendo un nuevo mundo y tú vas llevando el rap, porque vienes de eso, pero el nuevo es tan efímero que una canción dura tres días, una canción dura tres días, la quemas, la quemas y desaparece de ti, de ti o de tu mundo. Entonces es complicado. Yo creo que no, que ahora mismo, los chavales que ahora tienen 20 años y que llenan las salas de rap, dentro de 15 años no van a estar yendo a conciertos de rap, pero yo, personalmente, hablo de mí o de mi grupo, que tenemos ya 35 palos, y seguimos yendo a conciertos de rap, porque seguimos, hemos crecido con esto y no nos vamos a separar de esto. Y no dudo que si el año que dentro de 10 años, con 45 años, se juntan mil horas del verso y hacen un concierto, yo iré a verlo, ¿sabes? Había tribus, por así decirlo, ¿sabes? Ahora no, ahora puede ir un chico o un chaval vestido estrecho y escucha temas de rap, pero no lo sabes al verle. Antiguamente, hoy salió cuando empecé en la movida, a lo mejor me hice colega, me hice colegas solo por cómo vestían, porque ya decía, ya está, ahí está el rapero. En el instituto el único que había era yo y tres más, ¿sabes? A lo mejor. Que ahora es que yo creo que todos los chavales son iguales, ¿no? O sea, ahora yo creo que solo diferencio entre chavales todos iguales y gamers, o estos que van así de colores, van un poco raros, pero ya no veo heavy. O sea, tu gusto musical iba muy ligado a tu forma de vida, o lo que a ti te gustaba, los heavy, los raperos, los que escuchaban música. Eso es verdad, porque yo que he sido consumidor de mucha música rock y heavy, yo iba con mis camisetas de Slimno, del grupo que sea que más me molase, éramos más chavales y era un poco más como tu reivindicación. O sea, que los chavales ya van de su forma de vestir, de colores, de lo que sea, y pueden escuchar rock, o pueden escuchar pop, o pueden escuchar nada. Entonces creo que los chavales no se posicionan porque en seis meses han cambiado. Nosotros, o los heavy, o los rockeros, o lo que llamaban los perroflautas, sabías que te ponías así porque ibas a estar muchos años siendo así. Pero ahora mismo, un chaval que empieza a escuchar, bueno, no sé, es un medio antiguo, Iron Maiden, no se pone en la camiseta de Iron Maiden y se pone todo el rollo porque es que en seis meses está escuchando a J Balvin y cambia su... o sea, los chavales cambian, cambian continuamente. Lo que tienen que hacer son las plataformas. Claro, es que yo creo que eso... Que es mucho de consumir fuera, consumir fuera, consumir fuera. Un montón de música al alcance de un clip, ¿sabes? Es que antiguamente yo me tenía que ir a una tienda y apostar por música, sin conocer al grupo. Te costaba mucho conseguir algo para ser un flipado de eso, como para ser un flipado de todo. Era muy difícil ser un flipado de todo, o sea... Lo siento como que la música antes era algo de cada uno, te posicionaba en un sitio, te hacía parte de algo, y ahora la música es socio. Van por donde sale el sol, otro se crema clamor, tiene mucha clase, no, pues me cago yo aquí en Dios. Con todos tenemos amistad, con todo, yo creo, sí, prácticamente con todos tenemos amistad personal. Va, el Tonic nos manda ritmos. Oye, chavales, tengo esto y creo que suena para vosotros. Y nos manda ritmos y ahí se queda la cosa, porque también ahí se... De toda la vida pasa eso, al productor también le interesa que tú rapes encima. Con Jay Moods, por ejemplo, que somos nuevos trabajando con él, por la amistad con Garuda, se lleva la amistad con el de La Osa, Sasuke y la peña de Space a Murabi, y tal, con Jake Moods lo mismo, amistad con él a base de la amistad con... de Carles y con Eric. Digo, insisto, lo de que somos un grupo privilegiado, porque llamamos a la gente y siempre accede a trabajar con nosotros. Pero moraba mucho porque tú sabías que un concierto de rap en Móstoles iban 150 personas y controlabas a 130. Y luego otro día, por lo que sea, el grupo venía más gente y un nuevo boomer era como ¿A qué peña que no conozco, eh? Esto... ¿Qué le haces a los chavales ahora? ¿Una biblia del hip hop? O sea, si un chaval te viene ahora diciendo que le gusta escuchar a Totequín, le vas a decir, sí, pero... ¿Y das FX? ¿Y Mobb Deep qué? ¿Vienes de los Guta? O sea, ¿qué le haces a los chavales? Un curso de esta movida. Es que también los que entran nuevos, entran nuevos para todo. Y está echando la posición a policía y el nota que está yendo a los conciertos. Se apropia de lo nuestro. ¿En los 90 habría sido? No. Pero estamos en los 90, no. Yo he hecho mucho de menos, pero porque soy un pureta y soy un flipao y me molaba eso que dices tú, conocer a todo el mundo de la sala. Y no han cogido el tren en su vida. ¡Echate el movimiento! No han cogido el tren en su vida. No saben qué es un breakdance. No saben de nada. O sea, no saben de nada. Pero ¿qué nos culpa es suya? Es que es ridículo, de hecho. Es ridículo. Para mí es ridículo. Es como si le dices a tu padre, si tú oías lo que sé, cualquier grupo que lo oía a tu padre... Y todos los nuevos tienen mucho que agradecerle a los demás. O sea, no habría escena madrileña sin Darmo. No habría escena madrileña sin Chiri Vegas. No habría escena madrileña sin Uliworth y la peña de Misurugi y toda esta gente. Y no habría Darmo, Misurugi y tal, sin CPV. Entonces, cuando nos damos la mano, no podemos estar dinamitando lo anterior. ¿Sabes? Qué guay. Qué guay que ahora mismo los grupos llenen y cojan pabellones y Recycle sea Recycle G. Qué guay. Pero Recycle respeta a CPV, a Darmo, a Misurugi y a toda esa movida. Pero el público no. Nadie sabe por qué. Todos renegaban de ese R&B Ahora se pegan pero menos letras que en el TNI. En nuestra época, sí, sobre todo, cuando se creó el movimiento ese de Madrid, sí que hubo bastante pique del resto de... Y buenas hostias. Claro, había bastante pique del resto de España. Se crearon como campañas que no no había ni campaña. La hostilidad era de fuera. Cuando se creó y la hostilidad venía de fuera. La gente... El rato había en Zaragoza, el rato había en Sevilla, que era lo que más estaba dando. De repente salió una escena aquí en Madrid de, pues eso, gente muy... ¿Cómo es el madrileño, coño? Chulo, ¿sabes? Y muy americano. Muy americano. Y era algo... Era algo como no encajaba en el rap que existía, que el rap existía. Y de repente salió la escena esta de Madrid de... Aquí soy yo, yo soy el más chulo y yo soy el más tal. Claro. Y entonces a los de fuera fue en plan de... No, no, esto era unidad. Con gorra planas, con ropa super ancha... Lo que pasó es que de repente hay un vacío en Madrid que empiezan a salir grupos en el sur, en Zaragoza y tal, y en Madrid no hay un referente. Barcelona, no solo... Se olvida, la peña se olvida de Madrid. Se crean referentes, hip hop andaluz, hip hop en Zaragoza, tal, el falsa alarma, el rollo. Y cuando de repente salen los madrileños, con la actitud del madrileño, con la quiada del madrileño, pum, eso no gusta. Choco mucho. No gusta, pues te hablo pues lo mismo, A13, Al Uliworth, Bamberros, sale el Nasta, sale el Yotofana, sale gente con una actitud que no era la actitud de hip hop unidad. No era lo que se veía. Vale, no era la hip hop unidad. No éramos ni medio punky, ni éramos medio hippies, como en otras ciudades de aquí. Éramos madrileños, y eso no gustó, pero luego se normalizó la movida. Pero más por la chulería, yo recuerdo que era más por la estética. La chulería es como que lo que me ha chocó. Ese rollo. El Zaragoza Ciudad, eso siempre lo hemos hablado, el Zaragoza Ciudad del 2008, que el cabeza cartel era Butan Clan, y también iba Gurú, con Yal Matar, que fue increíble. Impresionante. El eslogan de ese festival era antigorras planas. Y era en plan de, tío, estás llevándolo Butan Clan, que es eso, ¿sabes? Llevas a los festivales y a Gurú y a la peña, y cuando sale un rapero español con la actitud, dices, se crea americano, pero joder, si es que queremos ser americanos. Que viene de ahí. Si es que queremos esa mierda, ¿sabes? Claro que es que nos creemos americanos. Luego también vino esa oleada en Madrid de la estética del rap francés, que también muero muchísimo. Esa también. Aquí parecía que había aquí todos con rastros y con mochilas. Bueno, era que en la letra reconocer el consumo de drogas, que era algo como tabú en el rap español. Sí. Y todo el mundo consumía. ¿Qué es el reloj? Eso es de lo más real, te lo digo. Y todo choca al principio, pero luego todo se normaliza. Y ya todo el mundo vende, todo el mundo consume, todo el mundo habla en sus letras de esa movida. Pero fue aquí donde la beña empezó a decir bueno, y yo soy estopa. Estopa fue lo primero. Quiere decir que mucho muchacho siempre estuvo ahí. Mucho siempre. Mucho es un adelantado. Mucho siempre estaba por delante de todos. Mucho muchacho es un adelantado y lo que él hacía en el 98 en 2030 van a tener que todavía que estudiarlo. Labios en silencio, el mayor grito que oí yo, el destino insistió en sagrar mis intestinos. Que como estamos un poco en la lupa, ya tampoco se juzga todo, pero seguimos en los lacayos y los reyes. Y seguimos en... Entonces, la corona no se toca. Para nadie. Nadie hace una canción. Los raperos somos muy echados por antes, pero después lo de Balton y Pablo Hasél nadie hace una canción y se mete con... Pero ¿y qué vas a decir? No puede decir que los políticos roban, que se lo están llevando muerto. Son hechos. Pero es que salen las noticias. Entonces, claro. Pero yo qué sé. Creo que no hay tanta censura con los raperos como se hace creer un poco que en plan estamos totalmente censurados. Pero hay dos cosas que no se tocan y punto. No te pueden juzgar por denunciar hechos. ¿No? O sea, hay un cuerpo de Estado que matan a personas involuntariamente o voluntariamente o como el juez decida que ha sido ese homicidio. Pero eso es un hecho. Y eso sale. Yo pongo la tele y sale. El otro día en tal ciudad el policía termina matando a una persona. Y yo lo digo en una canción. No hay más. No invento nada. No digo nombre y apellido. Eres un asesino. No hago esas cosas. ¿Sabes? Pero... ¿Por qué te pueden juzgar? ¿Por decir con una música de fondo lo que está diciendo el telediario? Es absurdo, ¿no? Tener una pelea con un guardia civil y que se rompe un tobillo es terrorismo, ¿sabes? O sea, tienen encarcelados a los chavales de Alsasu. Yo no sé cuánto tiempo llevan ya. Eso da para hacer una serie de Netflix. Eso te lo ponen en Netflix. Y lo ves y piensas, joder, los guianistas estos se desayunan. Oye, eso no puede pasar. Un guardia civil entre cuatro amigos más violan a una chica y tienen un año de cárcel y tú tienes una pelea con un guardia civil y se rompe el tobillo y cuatro años en la cárcel por terrorista. Y lo querías que no. Ten cuidado porque si mañana te estás tomando tres copas en un pub y tienes una pelea con un tío que ya se identifica como guardia civil, ten cuidado no le rompas la boca como se la romperías a otro que fuera al bañil. No porque te van a meter terrorismo y ya te van a meter aunque haya sido culpa del otro. No es una pelea normal. Pues la inmunidad, la inmunidad que hay aquí. Y a sus malos gestos toda esta rabia me ahoga la llevo dentro me da igual que sea en tu barrio que sea en el centro lo llevo dentro lo llevo dentro Pues me imagino que al final como enfocamos la música para la gente como nosotros se va a ver reflejada la gente de barrio en ello y yo entiendo que el chaval que vive en las rozas en una organización privada y cuando salen los ratos que salen a jugar al pádel no tienen ningún problema para la policía no le paran ni le identifican y le dicen a ver tú, ¿dónde vas? dame el DNI como que ¿dónde voy? a nosotros nos pasa nosotros estamos ahora mismo puestos a salir de aquí cuando vamos para casa a ver, parad ahí chavales, ¿dónde vais? pero bueno, ¿usted quién es para hablarme a mí? como que ¿dónde voy? ¿sabes? pero eso no pasa en otros lados los estadios, las aficiones las camisetas las camisetas somos unos locos de las camisetas los jugadores somos unos locos de eso pero del negocio del fútbol no entonces bueno pues el título de la canción mola porque lo inventimos por eso pero la canción en verdad es un homenaje al fútbol tanto eso como las casas de apuestas como todo lo que está conllevando a esta mierda como el fútbol los inaficionados están todos los clubs en cuanto ha pasado el COVID la mayoría no sé si todos la mayoría han hecho un ERTE porque no pueden pagar a sus empleados no pueden pagar las altas fichas que tienen los jugadores y ahora pasa el COVID llega el verano y ya están hablando de fichajes y dices tío acaba de hacer un ERTE porque no puedes pagar a tus empleados y ya estás diciendo que vas a pagar cientos de millones por X jugador a sus empleados claro a Jardinero claro no a Cristiano Ronaldo eso es para personas tres meses sin cobrar pero ahora se compra en el periódico y pone suena no sé quién por 150 millones perdone que yo cobro 850 euros no me puede dar mi puto sueldo tenemos copias físicas de hooligans que pueden conseguir escribiéndonos por las redes sociales es una buena manera de apoyar al grupo de la manera directa la manera más directa que nos llega a nosotros es comprándonos el disco y están todas las plataformas digitales totalmente gratis para que lo quiera disfrutar y lo único que sí que quería contar que la versión física del disco tiene una canción más que la canción con acapella porque por problemas con su actual disco gráfica no hemos podido subirlo a las plataformas digitales y solo están las versiones de bueno pues aparte de ayudar al grupo y de tenerlo ahí en tu estantería pues el aliciente de tener la copia física es esa canción ¡Gracias! 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 Gracias.